Genesofútbol, tremendo navajazo el que le hemos pegado hoy a Electronic Arts, tremendo navajazo a la máquina, increíble, ahí lo tenéis, el Tito Robert, Robert Lewandowski, por si no lo sabéis, pues esta carta nos ha tocado en las recompensas, en las primeras recompensas de este año de Champions, tenéis el vídeo aquí subido en el canal de hace unas cuantas horas, por si queréis ver cómo me ha tocado la carta, la reacción y demás, y nada, pues bueno, una carta que sobre todo lo importante para mí es que tiene más de 33 años, por tanto es totalmente utilizable en cualquier partido del año, y lo más importante, que tampoco ya con la emoción hoy no lo he dicho, esta carta damos por hecho que tendrá un más 2, con lo cual esta carta, además de que ahora es un delantero que nos viene perfecto y que es una carta muy buena, de los mejores delanteros dentro del juego, pero tened en cuenta que esta carta dentro de un mes y medio o dos meses va a ser Lewandowski de 94, o sea, quiero decirte, cuidado con esto, porque es un punto clave, así que nada, lo que vamos a hacer es probarlo un poquito, mañana tendremos por aquí por el canal, no os preocupéis, mañana tendremos el contenido, las mejoras repetibles y todo lo demás, pero vamos a montar aquí ahora un equipito para probar al Tito Robert, había pensado en jugar algún partido, si os parece bien, aquí en esto de... en lo de la copa, sí, aquí, en la copa, Road to the Knockouts, que esto habrá que sacarlo porque el grupo es un 580, 75+, 75, bueno, son... la verdad que los sobres de dentro son poquita cosa, pero lo importante es que son mil puntos de experiencia por ganar dos, ¿vale? lo digo porque en el progreso de temporada estamos aquí ya para llegar a un triple 85 que puede ser muy jugoso y por supuesto la recompensa de nivel 30, una cartita especial, aquí los sobres empiezan a poner interesantes a partir de aquí precisamente, a partir de nivel 29, aquí hay buenos sobres ya, por aquí tenemos un 84+, doble 84, 584, un player pick por aquí también, sobre mini de 45.000, sobre 50.000, doble 85, o sea, aquí la cosa se pone ya, a partir de este nivel, se pone muy interesante, así que nada, vamos a montar un equipo, probamos al Dito Robert, que ya os había dicho yo, coño, ya que nos ha tocado la carta, pues habrá que probarlo, jugamos algún partido si queréis, en amistosos, os voy a poner uno en Rivals, por gusto si queremos, pero vamos a montar un equipo, bueno, pues vamos a entrar en esta copa Roto de Knockouts, que esta semana, por cierto, por si no lo sabíais, han puesto un límite de 4 partidos al día, me parecen muy poquitos, yo personalmente cuando ponen copas, creo que tendría que poner más partidos al día, suponiendo que quieran poner un límite, que también lo pueden quitar, pero si quieren un límite, yo pondría más partidos al día, y luego a cambio que haya que ganar más, pero que haya más partidos al día, para que sea un poquito más emocionante, ¿vale? Una cosa importante es que es obligatorio meter una carta Roto de Knockouts, nosotros vamos a tener más de uno, un cedido solamente, no hay límites de ningún tipo, así que bueno, lo que quería comentaros, ahora pongo la formación por cierto, pero le hemos puesto estilo química cazador al Tito Robert, porque en mi opinión, los movimientos son buenos, 80 de agilidad, 86 de equilibrio, yo creo que vamos a ir full con estilo química cazador, vamos a ir arriba del todo, y por cierto, muchos play styles de delantero, fijaos en esta carta, que tiene 4 de los 5 play styles de delantero, tiene tiro de calidad, tiro picado, vaselina, tiro potente, esto es el power shot, le falta balón parado, que tampoco pasa nada, porque no tira faltas y ya está, y luego tiene play style plus, remate de cabeza, cabezazo potente, que no lo había probado todavía, luego tiene pase incisivo, que me sorprende mucho que lo tenga Lewandowski, tiene primer toque y tiene tribela, la tribela por cierto, para los que no lo sepáis, este año, los jugadores lo aplican de forma situacional, es decir, hay jugadores que aunque tú no estés haciendo L2 con disparo, igualmente el jugador si tiene el play style tribela, hace automáticamente el golpeo de tribela, si la situación lo requiere, esto es muy importante, creo que no lo hemos comentado por aquí, pero para que lo sepáis, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, y sí, que equipe, puse por error esta equipación, uy, a lo mejor me da mala suerte, ¿eh? Suponemos que con 4 partidos al día en este modo de juego, la cosa tendrá cierto nivel de sudor, ¿no? Real Zaragoza, no, ahora está ahí para toda Zaragoza, ¿eh? Bueno, buenas cartas, evoluciones por ahí, Shevchenko, Haaland, Nkunku, equipo original, equipo original, me gusta. Ahí está Goch, se la pone arriba, vale, al Tito Robert, buen toque, buenísimo toque ahí, buen recurso, salemos con De Bruyne, estamos en la segunda parte, bueno, la primera no ha ocurrido nada, ojo con esto, Tito Robert, qué buen recorte, ¡eh, qué golazo! Vámonos, que la primera parte no ha ocurrido nada, poco fútbol, pocas ocasiones de momento, partidos de sudor van a ser estos, obviamente, y... Ahí hacemos una falta magistral con Leimer, ¡oh, tarjeta roja! Pensaba que era amarilla, ¿qué es esto? Uf, qué buen balón, pero también para Perisic, este para el Tito Robert, ¡qué grande Lewandowski! ¡Qué picada y qué golazo! ¡Qué golazo del Tito Robert! ¡Madre mía! Bueno, ahí tiene el playstyle, que no es plus, pero tiene, es que tiene todos los playstyles de delantero, tíos. Uf, buen gol, gol Shevchenko, buen toque de Bron, qué buena jugada, en el Perisic, ¡Chuteran Perisic! ¿Cómo fallamos eso? Bien, buena salida, Lara quiere presionar, tiene un jugador más y quiere aprovecharse de eso. Aquí está Mario Gozze, que se conocen de la época del Dortmund, por cierto, Gozze y Lewandowski, ¿eh? Buena bola de Gozze, bien el Tito Robert, la pone atrás, ¡buena jugada, pase extra! Perisic, por Dios, lleva dos fallos increíbles. Que digo que eso, que Gozze y Lewandowski se conocen de la época del Dortmund, obviamente, claro. Pero, no, pero es que ya tendríamos que estar 3-1, Perisic. ¡No, no se empata en el partido! ¡No, puede ser! Buen gol. Bueno, géneros, jugador menos y las dos que ha fallado Perisic. Es que Perisic ha tenido el 3-1-2 veces. Igualmente, lo importante que es sobre el Tito Robert, pues, coño, el debut ha sido increíble. La putada ha sido esa tarjeta roja a Limer. Venga, vamos a por otro. Vamos a ver qué tal, de todas maneras, el Tito Robert ha cumplido perfecto. Eso es lo más importante, porque al final en la carta que queremos ver aquí, dos muy buenos goles. Sobre todo me ha gustado mucho el segundo, ¿no? Con ese playstyle de la picadita. Así que a ver, a ver qué nos encontramos aquí. Buena bola para Mario Goethe, la pone dentro. Levantados, qué buen movimiento, qué golazo. Hostia, qué movimientos tiene la carta, tíos. Qué movimientos, falla poco, ¿eh? Partido entero lo que pasa es que tampoco hemos tenido muchas más. Ha metido las dos que hemos tenido y luego a sufrir con un tío menos, ¿no? Pero la verdad es que, uff, lo veo con una capacidad de definir dentro del área importante. Bien, Goethe, buenísima salida. Buen balón para Lewandowski, gran movimiento el Tito Robert. Picadita, se nota el playstyle, no me jodas, tío. Sabéis que desde el principio del juego estoy comentándolo el tema de los playstyles, que son muy importantes. Y, por ejemplo, el año pasado yo marcaba muchísimos goles de vaselina con picadas. Y este año, desde el principio, sabéis que os he comentado, lo habéis visto en muchos vídeos, que os he dicho, hey, me cuesta mucho y tal. Fíjate aquí esta carta. Además, esta ha sido una picada con la pierna mala, incluso. Fíjate lo suave y lo fácil que ha salido. No, pues bueno, de momento cuatro goles que llevamos por los cuatro de Lewandowski. Este, por suerte, ha sido victoria por la vía rápida. Este, por suerte, ha sido victoria por la vía rápida. Vamos a hacer otro. Bueno, si queréis hacemos este y luego puedo hacer yo Delta Gaming, luego puedo hacer yo... ¿Estos son dos jugadores? No puede ser. Pone uno de tres. Si queréis ahora hacemos uno en Rivals también, para probarlo así en un partido completo, ya que no sean amistosos, ¿no? Uh, pero estos son dos rivales juntos, ¿eh? Creo yo, creo yo. Sí. Es que yo creo que este año no te indica cuándo estás jugando contra dos personas. Eso es un fallo. Eso tendrían que indicártelo de alguna manera que estás jugando contra dos. Cuidado con esta bola. Y gol de Cristiano. Partido duro. Una bola para Giocha. Ahí está Lewandowski. Balón para Kevin De Bruyne. Ojo a Kevin. La pone por dentro. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Lo siento muchísimo. Esos fallos... Voy a poner esta jugada. No, quería pedir disculpas. Esos fallos de IA en defensa ocurren mucho, ¿eh? Eso ya lo he visto... El otro día nos pasó a nosotros en una jugada que se quedó toda la defensa clavada. Bien, Pepe. Ahí está Pepe impidiendo la pausa. Quieren pedir pausa. Pepe no quiere. Vamos, vamos. El gol ha sido rebote, pero es que, la verdad, vaya dos ratitas de rivales, hay que decir, ¿eh? Vaya dos ratitas de rivales. Buena bola. Ojo a esto, Rich James. ¡Levandowski! ¡Al palo! No me lo creo. Ahí ha estado el play, está el cabezazo. Cómo se ha activado ahí. Acabemos toda con Pepe. Balón, Rich James. Bola por dentro para el Tito. Buena caída a banda del Tito. Se mueve bien, insisto. Lo veis ahí que los movimientos son buenos. Aunque no tenga estilo química motor ni nada así, pero los movimientos son buenos. Madre mía, esta gente como aprieta en defensa, ¿eh? Uy, balón dentro. ¡Chuta al Tito! ¡Gol, Lewandowski! ¡Vamos! Qué partidos de más sudor, de verdad, ¿eh? No, aunque ganemos este ahora. Bueno, pase lo que pase, el último partido me lo voy a dejar para jugarlo yo luego tranquilamente. Porque, madre mía. Bueno, pues nada, esta va a ser la última. Vamos a ganar este partido. Pero ya digo, el último... El último de los cuatro diarios, con vuestro permiso. Lo guardo para luego. Lo ganemos o lo perdamos de igual, porque durante la semana es espacio. Pero qué partidos de más sudor. Increíble, Lewandowski, eso sé qué decir. Increíble el Tito Robert. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Bien, venga, pues vamos allá. Vamos a ver si nos despedimos aquí con un partido un poco más relajado. Yorín, portería, con lo cual, esto es probablemente victoria automática, ¿no? Con Yorín, portería. Bueno, aquí por algunas cartas de oro que están bien, pero... Pero bueno, aquí confiamos en el Tito Robert muchísimo. En resumen, lo que os he dicho, lo más importante creo que es que la carta no necesita ese estilo química-motor. Como os decía, yo creo que se mueve suficientemente bien. Me parece una gran noticia. Un buen toque, Coquelán, para Lewandowski buena bola. Vamos a ponerla así para pedirla por dentro. La pide el Tito Robert, ahí está Lewandowski. Cancelamos, perfecto. Buen movimiento. Golazo. La carta se mueve muy bien. Para un delantero de ese tamaño, que es lo que os estoy comentando desde el principio, para un delantero de ese tamaño, se mueve de maravilla. Y luego, lo dicho, esta carta, más adelante, cuando se quede quizá un poquito anticuado, pues tendrá un más dos en principio, que va a ser muy, muy bueno. Uf, viene ahí la pelea. Ese físico que, por supuesto, tiene la carta. Pero esos movimientos, fijaos cómo se mueve, es increíble. Balón picadito, Lewandowski. Y con la zurda, era un tiro muy difícil. Le he pegado un poco por probar. Madre mía, vaya tiro colocado de zurda en una posición muy difícil. Vaya gol, lo mete todo este tío. Lo mete todo. Balón para Mbavu, buen físico, Lewandowski. Asistencia a Mario Gottsch. Vaya gol, eh. No, pero trae la picada muy buena. A ver, al final la ha metido Gottsch porque estaba ahí, ¿no? Si no la bola, pues habría entrado igual. Nada, nada, muy buena, muy buena la carta, muy buena la carta. La verdad que sí. Así que, nada, oye, lo que quiero comentar, sobre todo, entramos aquí a algunas repeticiones, dos golitos. A ver, puntos negativos, quizá que es lo primero que quiero comentar. Bueno, puntos negativos. Para empezar, la resistencia que he visto que es verdad. Creo que tienen resistencia 78. Entonces, es verdad que notan varios partidos al descanso que está cansado, ¿no? Notan varios partidos que está cansado y, bueno, pues ha habido que darle un poquito de descanso, ¿no? Luego, también punto negativo, esto de aquí. La pierna mala, la zurda. Ha habido algunas jugadas, se mueve estupendo ahí, pero luego la falla con la zurda. Quizá hay un jugador, un delantero con 5 en pierna mala, te la puede enchufar. Pero vamos a ser sinceros, estamos a principio de AFC. O sea, tampoco pasa nada. Quiero decir, esta ocasión también la fallarían muchos otros delanteros, ¿no? Yo creo que esos son los dos principales puntos en contra. A favor, todo lo demás. Es una carta con una capacidad de definición absoluta. Los playstyle se notan muchísimo en todo. Hemos metido goles de todo tipo. O sea, hemos jugado con este 4 partidos. Los 3 amistosos y este 4. ¿Cuántos goles hemos metido? 6-7. O sea, es que realmente incluso en el partido que hemos perdido, pero ha marcado 2 golazos Lewandowski, ¿no? Entonces, es una carta que dentro del área tiene una capacidad de definición tremenda. Todo lo que tira prácticamente va dentro. Por lo menos todo lo que tira en buenas condiciones. Y luego, lo que sí que es muy sorprendente para estas alturas de juego es lo bien que se mueve. Ha sido un perfil de delantero de una estatura muy similar y que he podido probar... Eso es un golazo, por ejemplo. Si se la metió con la zurda, eso es un golazo, ¿vale? Lo que pasa es que no las vas a meter todas, pero eso es un golazo, tiro colocado, posición muy difícil, como digo, golazo del Tito Robert. Que digo que comparado, por ejemplo, con Cristiano, que es un delantero muy parecido, ¿no? Un definidor de área, creo que la altura también es muy similar y demás. A mí me ha gustado, bueno, la diferencia es monumental con respecto a Cristiano de Oro, claro. Otra cosa es cuando saque Cristiano una carta de promo, pero con respecto a Cristiano de Oro, que es el delantero más parecido que había probado Lewandowski hasta ahora, es que la diferencia es monumental en cómo a cuánto se mueve la carta, en cuanto a cómo se mueve, que es increíble realmente, ¿no? Así que, nada, muy contento, la verdad que aquí simplemente un pequeño vídeo para traerlo. Ahí, goche, ¿eh? ¡Tac! Se lo ha pensado, pero muy buena carta, la verdad que muy buena carta, un exitazo para nosotros a verlo sacar en recompensas, sin ninguna duda. Así que lo disfrutaremos, luego, como digo, encima lo importante es que más adelante, en unas semanas, subirá a 94 previsiblemente, así que, vamos, esto es una triunfada, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí. Mañana vamos por el canal, que esto es la ronda doble hoy del día, si queréis, como digo, ver las recompensas donde nos ha tocado el Tito Robert, lo tenéis aquí en el canal hace unas horas. Mañana miraremos todo el tema, mejoras y todo eso, a ver cómo vienen los ratios, ¿vale? Así que mañana más, cuidaos, un abrazo, gracias por estar ahí.